Hola amigos, Alicia Godalo de nuevo con todos vosotros, ciudadana hasta los huevos de este gobierno. Tengo que ir muy rápido en este vídeo, pero únicamente decir, Francisco Marín, delegado del Gobierno de Madrid, eres repugnante. ¿Cómo puedes defender a los terroristas del CDR y mandar que ataquen a la gente de Madrid? Pero ¿sabes qué te digo? Solamente una frase. España ha despertado hijos de puta. Dicha por un anciano que fue agredido en la manifestación por los valientes del PSOE. Muy valientes todos poniendo a la policía adelante. Sois unas ratas.